Hoy solo quiero venir a preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez la sensación de no saber quién eres? ¿O de haber perdido el rumbo? ¿Te has sentido perdido sin saber hacia dónde debes dirigirte? Es una sensación más común de lo que piensas. A mí en lo personal me pasa todo el tiempo, he pasado algunas crisis existenciales en mi vida donde se me han derrumbado los cimientos de todo en lo que creía hasta ese momento. Cuando la sensación de sentirte perdido en la vida te atrapa, no te queda otra que pedir ayuda para salir de allí con más fuerza, transformado y con la certeza de que un nuevo yo está emergiendo. No luches contra ello. Pídele ayuda a los ángeles y a los seres de luz. Yo en lo personal, cuando me he sentido así, siempre invoco al arcángel Miguel. Su energía paternal y protectora me ayuda a avanzar sin miedo. A su lado me permito volver a descubrirme. Creo que es una sensación natural del ser. Arcángel Miguel siempre me ha dado la oportunidad de tener esos momentos de profundización y descubrimiento de mi ser. Me ha dicho una y otra vez que nunca tendría esta conexión profunda con el yo espiritual que soy, si evadiera esta búsqueda en mi interior. Y me ha enseñado que muchas veces sentir el dolor que estamos sintiendo nos ayuda a potenciar nuestra alma. No estás solo en este sentir. Muchos nos estamos sintiendo así en estos momentos, nos estamos sintiendo así energéticamente, pero también nos estamos acompañando, nos estamos fortaleciendo los unos a los otros, incluso sin saberlo, sin creerlo y sin pensarlo. Si eres uno de los que hoy se sienten más sensibles de lo normal, más perdidos de lo normal, más tristes de lo normal, te vengo a decir que te dejes guiar por Arcángel Miguel. Deja que él reponga nuestras fuerzas y nos lleve fortalecidos al lugar que nuestra alma eligió para crecer justo en este momento. Te dejaré el link de una meditación que estoy haciendo en estos tiempos con Arcángel Miguel, que la voy a dejar aquí en la descripción de este video, y que me ha ayudado de manera práctica con mi día a día a conectarme con su luz, con su poder, con su paz y sobre todo con la certeza de que es posible. Esta meditación me trae muchísimo alivio y me ayuda a enfocarme en mis actividades diarias. Arcángel Miguel siempre me recuerda que no estamos solos, que estamos en este camino de despertar de conciencia, que estamos caminando esta etapa de nuestras vidas juntos, sin importar el lugar donde estés. Somos una energía unidas en la gran mente de Dios, y por eso hoy vengo a decirte, estás conmigo, estás caminando conmigo a mi lado, y yo estoy caminando contigo, pasando por un sentir muy similar y muy parecido, pero seguro vamos a encontrar respuestas amorosas que nos van a llevar hacia otro lugar. Gracias por estar aquí, y les envío un abrazo inmenso de luz para todos ustedes. Chao.